De Cuba Por Cuba tengo la sangre caliente En Cuba guardo el alma y corazón Y se alza con alegre melodía Y vos cuando mi negro rompe un guaguanco Canta conmigo a pecho abierto esta canción Que me ha brotado de mi alma y corazón Unamos todos la razón y el sentimiento Y que mi son sea el motivo del amor Oye mi papá, pero que tendrá mi Cuba bella Sentimiento y sabor Pregúntamelo Pero que cosa es esto Lo que tiene Cuba Pero que cosa es esto Oye, lo que tiene Cuba Sentimiento Pero que cosa es esto Lo que tiene Cuba Ay, qué rico un papacito así Ay, qué rico un papacito así Pregúntalo Pero que cosa es esto Lo que tiene Cuba Cubita la bella que tiene Palmeras, ron y tabaco Y mulatas entre ellas Aquí viene mamá Los metales de Zongo 21 Música Oh, 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 oh Pa' me llamar Me llama tu gracia, tu gala de hablar Tu ingenio, tu gente, tu africanidad Oh, oh, oh Pa' me llamar Oye, que me llame ese mulato ya Que yo quiero pasar con él un buen rato Oh, oh, oh Pa' me llamar Lo que tú quieres, lo que me das Lo que me lleve, lo que me va Oh, 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 oh Pa' me llamar 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 Música 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 Música